El Consejo Escolar del Estado ha celebrado la tarde de este jueves una reunión en la sede de la delegación del gobierno. Por primera vez este órgano se ha reunido fuera de Madrid. A esta reunión han acudido una veintena de representantes del Consejo, así como de otras entidades. También ha asistido la presidenta del Consejo Escolar, Encarnación Cuenca, quien se ha reunido esta mañana con la vicepresidenta de la ciudad, Gloria Rojas, y también con la delegada del gobierno, Sabrina Mou. En este encuentro se han tratado una serie de temas importantes, como el plan estratégico, el informe del Consejo o la memoria de dicha reunión. Encarnación Cuenca, presidenta del Consejo, ha manifestado lo bellísima que le ha parecido nuestra ciudad, así como su intención de echar una mano aquí en lo que pueda. La idea de celebrar esta reunión ha venido del sindicalista melillense José Luis López Belmonte, representante del sindicato SADSE, quien dio la idea de celebrar una reunión del Consejo por primera vez fuera de la capital de España. Bueno, pues estamos en Melilla, ciudad autónoma, que como todos sabéis perfectamente es territorio del Ministerio. Normalmente el Consejo Escolar, que es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa, se reúne con su comisión permanente en Madrid. Solemos hacerlo en nuestra sede en la calle San Bernardo. Pero tenéis un consejero muy activo, José Luis Belmonte, de aquí de Melilla, que defiende muchísimo vuestros intereses, siempre preocupado por la educación de la ciudad. Y propuso que, porque no nos veníamos a Melilla, a celebrar un encuentro, una permanente.